leo al maestro a lo rica ay ahí entran de chicos también cabal ay la taquineca también vaya el primero que me traiga hasta acá pero no le metan a nadie un machete un machete, una guarizama quien anda por ahí rebúsquense, rebúsquense rebúsquense, rebúsquense ustedes saben donde lo guardan un machete para alguien que lo preste el culo lo anda siempre ella anda siempre no voy a meter el machete cuando corra tengan cuidado así va a valer este como llaman machete machetillo no es que machete recortado vamos a ver este es el jardinero este vamos a ver para la plaga para las chicas hayan híjole te emocionas y no ganas nada no ganas nada solo la bulla va solo la bulla dios mio ok para las chicas de la plaga van a correr están listas va ok ok cual jajaja tenes ganas parada no no van a mirar mal a onda vaya para la primera chica le va a tocar los huevos al toro le va a tocar los huevos al toro jajaja 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 vaya giovanni puso este reto para la primera chica que le vaya a besar los huevos al toro yo no me hago responsable le da unas pataditas va eso si eso si hasta yo lo quiero ay 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 vamos a ver cuidado le van a meter las patas ahí por la fuente no lo van a hacer denle pe al recio no se metan todo porque no peligroso los niños fuera los niños fuera los niños para afuera para afuera para afuera ahí están ahí abajo está ahorita allá abajo está allá abajo está allá viene uno el recio allá está no es ese allá está es el bravo es el bravo traigamelo 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 no le va a dejar más no le va a dejar no le va a dejar ahorita no le va a dejar ahorita no le deja ahorita ah si no está el pajarito no 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 el pajarito es el que era más malcito para esto ¿dónde está? ahí está ahí está no le va a dejar no le va a dejar no le va a dejar agárramelo ahí agárramelo ahí dale 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 ahí está ahí está ahí está voy 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 vamos dale pero de lado porque te puede dar la patada si espérate por un lado se le puede tocar se le puede tocar si dale 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 espérate 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 ya hazlo deja lo que se pare venga cerremos el aquí dale ahí quedate de lado de lado de lado de lado que huevo dale dale para allá para allá para allá para allá para allá para ahí está para ahí está ¿no lo vas a agarrar o lo vas a desar? desarlo también mira pues no vale no supo que los últimos los últimos se viste ya no puede y me soltaba uno ahorita no la mujer te iba a decir acercatele acercatele no le demos todo el miedo vaya ya lo compraste ya no se me fue ah que hijo de puta ahí va a poder dígale no 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 vean pues vean pues tocalo besalo besalo ahora ahora corre 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 el cabal se los besó esto vale lo besó no más yo le beso? la Ale es verdad pues ya va a ver, mire buena aquí esta solo ganó la Alejandra vaya retos para hombres dáselo a la Vaya, reto para hombres Aquí entran todos los hombres Cualquiera que se considere hombre Hasta las bichas que ahora todas se consideran hombres Ok, para el primero O primera que Me traigas aquí Una gallina Corre, corre Por aquí, por aquí Por aquí vengan Vamos Pero viva, vieja obviamente viva Pase Pero es que ando vestido Ay, ando descalzo No importa Viva la gallina Me dolió el pie Me dolió Pásensela a alguien Para que vaya y agarre mi saca duro Eso, diablo Vamos Viva, no muerta Viva 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 con razón que hace quietecitos maría vamos 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 a ver vamos a ver quién va ganando quién va ganando se le acabó la manguera y al sapo y al chile se le está acabando la manguera a gilo aquello todavía tienen manguera mamá el diablo dejó los brazos afuera y por tener ya quedó sin manguera no la cara no incluye la carne incluye el cuello para abajo la cara no solo el cuello para abajo vamos a ver vamos a ver ya hubiera ganado el diablo y hubiera dejado los brazos en el medio vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vaya yo creo que el diablo no 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 no